Estamos en la tienda Gemios, uno de los puntos de venta de la diseñadora onubense Gemma Suárez. Venimos a plantearles un reto, ¿qué hacer con este collar? Todo un clásico que muchas tenemos en el cajón y que ya estamos cansadas. Gemma, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues vente y te lo arreglo. Con solo un vistazo al collar, Gemma nos ofrece esta propuesta. Yo creo que se le puede dar un toque de color. La verdad es que todas tenemos un collar antiguo de la abuela o de mamá. Entonces, todo el mundo le gustan las perlas, por lo menos a mí me encantan. Y se trata de meterle algo de color. Por ejemplo, esto es una pieza de resina o jade, hueso, amatista. Para que os hagáis una idea, metiéndole a este collar tan largo las piezas así, mira cómo cambia. ¿Les ha gustado? Pues hay más. A ver qué les parece este otro. Este es una de las superposiciones de las que hicimos, de las perlas con las resinas. Hace un collar de perlas, lleva algunas amatistas y las terminaciones son de resina. Estos collares son de lazos, que se ponen como si llevaras puesto una bufanda. Te la pasas por el cuello y te dejas caer los dos extremos. Sí. Luego, otra forma de montarlas. Mira, estos son turquesas mexicanas con topacios azules y perlas. Lo ves, lo que te decía Irene, es que la perla le da un toque más actual, más nuevo, con color y bueno, más divertido. Que yo creo que así se la lleva puesta tanto una señora más mayor, como una chica joven, como puede ser tú o yo. Con un baquero, una camiseta, un collar de estos. Le damos un toque informal. Sí, sí. Así de claro lo tiene esta onubense, consolidada ya en la moda nacional, con la marca Gemasur. Y como la imagen vale más que lo que yo les cuente, vean el resultado del reto. Bueno, Irene, pues aquí tienes tu collar ya terminado. No parece el mismo, de verdad. Me ha gustado mucho, ¿eh? Pues nada. ¿Cómo ha quedado el collar, fíjate? Ha quedado muy bonito, ha quedado distinto. Es bueno saber, sobre todo en tiempos de crisis, que puede reciclar el collar de su abuela. No ha pasado de moda, sino que hay que otorgarle una segunda vida.